Estoy segura que ustedes ya vieron la última parte de la actualización, pero yo no, y a eso venimos hoy Claro, después de este minijuego, ¿verdad? Y si escuchan ruedas de fondo, lo lamento, pero ya saben que si no hay ruedas, no es un video de la Shuli Esto es rápido, por aquí, no, no era por ahí Ok, o es este o es aquel, vale, uno, era para acá, sí, es para acá, es para acá, para acá, seguimos aquí, creo que es por aquí Izquierda, no, me perdí en la izquierda, también, ¿qué lo estaba haciendo? Correle, 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 derecho, creo que es derecha Aquí, vámonos La logramos, tres mil dulcecitos Ustedes sí se han puesto a farmear, yo la verdad es que no he tenido nada de tiempo Pero quiero expresar algunas de mis inconformidades con esta actualización Creamos que hubo bastantes recolors, ¿no? Bastantes ideas recicladas, los dragones de siempre Nah, estos son, creo que los más originales, los que más me gustan, están en dieciocho mil, todavía no me alcanza La roca es un recolor El espantapájaros está en once mil Ay, sí me alcanza Está este automóvil en doce mil también, que está bastante bonito Pero agregaron un lobo malvado que se transforma en la noche Que obviamente cuesta Robux No sé, ¿otro lobo? ¿De verdad? A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos un lobo de lava, un lobo de hielo, un lobo zombie, un lobo fantasma Y los lobos normales O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco Tipos de lobos Seis con este Y tenemos a Verdín Que cuesta 60 mil dulces Pero si no mal recuerdo, tenemos una mascota que es muy parecida a Verdín Déjenme la busco Bueno, creo que con Verdín sí me equivoqué Porque se me hizo parecido al huevo de rana Pero no Es más o menos la misma idea Pero no, también tenemos al perro fantasma Que perros también ya tenemos un montón Y no sé A mí como que esta actualización en especial Bueno, sí, este año no me ha gustado tanto Siento que han tenido mejores años Mejores ideas Por ejemplo, el barco este Tampoco no le veo mucha Mucha lógica por decirlo así Pero Ya saben que ustedes son los de las últimas palabras Así que Déjenmelo en los comentarios Ustedes qué opinan ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les hizo falta algo? ¿Les sobró algo? Yo no sé O sea, muy bonita la ambientación y todo Pero Las mascotas no me terminan de convencer Salvo las de las cajas Yo no sé Yo he sido pensando Que todo es un recolor Espero que Para Navidad Sí que nos sorprenda ¿En serio? ¿Un helicóptero? Es que ya hay de todo En la casa de la chuli Porque es lo mismo que les decía Este juego es del año pasado No sé Nos hicieron falta más cosas nuevas También entiendo que después de tanto tiempo Y de Tantas mascotas Y todo eso Se deben acabar un poco las ideas Pero Pues entonces Regresa algo Que haya sido popular No No me des algo supuestamente diferente Que es igual a todo lo demás Digo Yo Yo opino Yo opino eso Sí, sí Y así Como les digo También para pasar tantísimo tiempo Farmeando dulces Creciendo a las mascotas Gastar algunos Robux En las mascotas que son de Robux Y todo eso Pues que valga la pena Nuestro tiempo y dinero Pero no sé Yo no me voy a comprar las mascotas de Robux La verdad es que no me llaman para nada La atención Vale, vale, vale Necesito muchos dulces Pero yo sé que voy a lograr conseguir Todos los de esta ronda No tengo intenciones de caerme Y morirme Ay, Dios ¿Cuál es el que no tiene? ¿Cuál es el que no tiene? El azul ¡El azul! Uy Esta compi ya no vive para contarlo No Yo les dije ¡Ay! ¡Qué suerte! Cayó aquí No te creo Se acaba de gastar toda su suerte De la semana Y el último No, pues para que nos movimos Estábamos todos re bien aquí ¡Buenísima! 3,000 dulcecitos, ¿no? O eran 2,800 ¡No me acuerdo! 3,300 Bien, perfecto Pues tengo 16,000 Me alcanza para el espantapájaros Y yo creo que es el que me voy a comprar ¡Ay! Lo siento, perrito Ahorita te llevo a bañarte Pero es que esto es espant... Ah, mira Cuesta 11,000 Mira Este sí está bien bonito Me encanta Pero andaba con mi perrito Fantasma Ah... Acá está Ay, no Espérate Es este Bien, bien Y vean también la cantidad de fantasmas Que tenemos Ay, no, es que ya no quiero sonar Repetitiva Ay, mi puerta Ya voy, ya voy Y tampoco metieron Nuevas decoraciones para la casa, ¿no? Según yo recuerdo Porque había encontrado nada más Las... Las estas que puse Estas calabazas Las telarañas Pero que yo sepa de Halloween Halloween No había nada A ver, ¿no hubo? Ventilación Uh, qué bonito se ve ¿Y cómo estaba? Blanco Pues me gusta cómo se ve con este... Colore A ver, piso supongo que el mismo Sí Y en cosas... Nuevo En la casa embrujada No Nada Nada de nada Bueno, al menos ya tengo a mi llamita flameante Vamos, coloca eso ahí Y... Y... Mascotas ¿Qué? Ah, sí, el fantasma Oigan La gente habrá decorado sus casas Creo que necesito ir a ver sus casas Y ver cómo están Porque yo no me doy ninguna idea Aparte que la decoración de Adopt Me Ya se volvió también una locura Con tantas cosas que dan Eh... Que ponen, más bien Así que vamos Pero volando Vamos a ver un ovni No más porque yo lo... Bueno, yo quería llegar con mi ovni Pero se buggeó ahí Así que ya mejor lo dejo Me dedicaré a invadir casas Y ya estuvo Esta no está nada decorada Oye, pero... ¿Y estos muebles? Son de Pascua, ¿no? ¡Están preciosas! ¡Mira cómo duerme! ¡Qué bonito! Es la única sala que tiene medio decorada Pero se ve bien preciosa Vamos, perrito Tenemos que ir a invadir más casas No sé si el vecino Tenga más decoración Pero yo aprovecho para agarrar dulcecitos Que me hacen mucha falta A ver aquí Bienvenidos Casa en construcción Ah, esto es para dar bugs Bugs Pues sí se ve que está en construcción tu casita, compi ¿Por qué no tienes nada? Hola ¡Uh! Esto es una... ¿Como una fuente? Se ve bonita Aunque no entiendo por qué En la... Ay, lo siento Ya me voy En la cocina ¡Hola, angelillo! ¿Cómo estás? Llamame a tu casa, angelillo Quiero verla Espérame, angelillo Ahorita, ahorita Ahorita voy a tu casa Ay, es que está... Está preciosa Mmm... Pero los colores son muy... Veraniegos, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, es una... Cuna Acá tiene su cocina Está bonita Bonita, pero simple Ahorita, sí me gustó Angelillo Pues yo nomás No la encontré Mira Para hacer donas Toma Ni modo Tendrás que comerte Una dona cruda Compi En remodelación Cuidado con el material caído No te vayas Sin visitar nuestra casa del terror Baja las escaleras Hola Estás a punto de entrar A la casa del terror Espérate ¿Puedo bañar aquí a mi mascota? No Ok Apoya antes de irte Antes de irte Apóyanos con dinero Para seguir construyendo Entra bajo tu propio riesgo Casa embrujada No entrar ¿Y cómo entro? Angelillo Ahí está No entrar Ah Qué bonito Cuidado con la maldición Aquí vive It Oh Dios mío Ven perrito Ven perrito Ayuda Ay cráneos Ahí Exit Salida Esclavos de piedra Oh oh Ay ya es todo Este compa Me llenó de expectativa Ok Le está quedando Precioso Pero ¿Por qué va a ser un cerdo? Pero No sé por dónde salir ¿Por dónde regresamos? Por aquí no creo ¿No? No Yo no creo No Hay que Hay que dar toda la vuelta Angelillo Correle 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 Que nos persigue It Ya está Ya está Y ahora Si paso Si paso Uy Yo voy a empezar el juego Pues hacemos el juego Y ya nos despedimos Es Es un momento Ah Ya me acordé De este Ok Lo jugué En cuanto Entré Y ya le agarré El truco Y es que estas cosas Caen Y rebotan O sea No solo caen En la En la zona Que dicen Mira aquí va a caer Uy 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 Lo estoy intentando Lo estoy intentando Vale El de aquí El de acá Voy a agarrar Todos estos de acá Ya soy casi una Experta Voy a ir para acá Porque va a caer El tomate Si Buenísima 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 Uy no me va a alcanzar A dar ese No Ah Ese si me dio No te creo Yo lo estaba haciendo Re bien No me había caído Ay 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 Aguas con eso Bien Bien Uno Dos Uno Corro Corro No No puede ser No me fijé Que había uno ahí Bueno Pero obtuve Tres mil Cien dulces No estuvo tan mal Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo Los quiero mucho Mua Adiós Chau Chau